El concejal al que sus honorarios tampoco le alcanzan para pagar la gasolina del carro oficial. Llegó el momento del Top Secret, la vida secreta de los famosos. Los recientes desencuentros entre Juan Manuel Santos y Angelino Garzón son solo una reedición de los de hace 10 años, cuando ambos fueron ministros durante la presidencia de Andrés Pastrana, el primero en Hacienda y el segundo en Trabajo. En 2002, a pocas semanas de terminar el gobierno y a raíz de sus diferencias en torno a la reforma pensional, Santos, refiriéndose a su colega, dijo No sé qué bicho raro le picó para que me agrediera de esa forma. El presidente tuvo que mediar y para demostrar que ya habían hecho las paces, Santos le regaló a Garzón un muñeco que por aquella época era muy famoso entre las niñas y que se llamaba Angelino. Por eso en la campaña presidencial apareció esta imagen, diseñada por un contradictor, pero que nada molestó a ninguno de los dos. La Contralora Sandra Morelli no insistirá en constituirse en víctima en el proceso penal contra los nules en representación de la nación para evitar que por el tiempo que se tarde la apelación, los primos puedan alegar otro vencimiento de términos a favor de ellos. Según explicó la Contralora en un extenso documento, No puede ser nuestra legítima presencia en el proceso excusa para un eventual vencimiento de términos que dejen libertad a los imputados. La Casa Editorial El Tiempo recibió una extraña notificación de la gerente de un punto de los almacenes Éxito, según la cual sólo podrá poner en sus estantes la revista Don Juan si le pone en la portada una cintilla que diga sólo para adultos, que tape lo que la gerente llamó pornográfico. No se trata de una decisión de la Casa Matriz de Éxito, la empresa Casino en Francia, cuna de la libertad de prensa. Mientras en la Plaza de Bolívar avanzaba la Corzotón para ayudar al presidente del Senado a pagar la gasolina de sus dos carros, Noticias Uno le preguntó a varios concejales si podrían pagar su propia gasolina. Unos dijeron que sí, otros que no, pero al liberal Jorge Durán Silva no le gustó la pregunta. Usted haga un análisis de mi responsabilidad como padre de familia y me dirá cuántos hijos tengo, cuántos son mis gastos, y ahí sí usted me hace esa pregunta. Aún así le parecía que su respuesta no estaba clara y siguió ampliando. Sulema Hattin es sólo un ejemplo de los parapolíticos en campaña. Su colega Kareli Lara, ex representante del Magdalena y condenada a seis años por concierto para delinquir con los paramilitares, también está en campaña. Estas fotos la muestran muy activa a la entrada del comando de campaña de su primo Fabián Valencia, aspirante a la Alcaldía de Fundación Magdalena. Y como si el apoyo de la parapolítica no fuera suficiente, las imágenes también captaron en acción al concejal activo Álvaro Vergara. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.